El tramo entre las comunidades de Repunta y Palmares en Pérez de León es de Lasi y prácticamente es un sector que aún no está asfaltado. Por esa razón, las asociaciones de desarrollo de ambos pueblos iniciaron un proyecto en conjunto para hacer un tratamiento superficial. Sin embargo, el presidente de la asociación de desarrollo y repunta, Luis Solís, explicó a ECN en sus noticias que ante los cambios de metodología que dieron en Dinadeco, ya no se podrá hacer en conjunto. Por esa razón, la intención ahora es gestionar cada una del tramo que le corresponde. Dinadeco cambió un poco, primero que todo es la institución con la que estamos desarrollando el proyecto, Dinadeco y ellos cambiaron la metodología de presentación de proyectos. Ahorita está presentado un anteproyecto ante Dinadeco. El avance va de la mano con los demás proyectos, de hecho se hizo una división ahí, se juntaron todos los proyectos que tienen en Pérez de León o en la región, pues ahí va en ese proceso. Pero igual nosotros seguimos trabajando en coordinación con la municipalidad para ir mejorando la vía principal. Es un camino con una distancia de 1,6 kilómetro en total. La agrupación la presentaría en etapas para asfaltar primero unos 600 metros, que tendría una inversión de 115 millones de colones. Este proyecto ya fue presentado a Dinadeco. Ahora, ya no va a ser hasta Palmacoco, Dinadeco lo más que da son alrededor de 115 millones de colones y eso, según el presupuesto que se tiene, son alrededor de 600 metros. Nosotros avanzaríamos de la escuela hasta prácticamente de ahí a 600 metros hacia Palmares. Entonces, de ahí va a depender un poco la ayuda que la municipalidad nos dé para poder terminar la ruta. Explicó que además la idea es continuar cada agrupación en las gestiones, para que ese tramo quede listo. La Asociación de Desarrollo de Palmares está muy de la mano con nosotros y bueno, siempre les agradecimos el apoyo que nos dio, pero sin embargo, cuando presentamos el proyecto de Ante Dinadeco tuvimos que hacer los ajustes necesarios. Entonces, ellos también están trabajando con la municipalidad a ver si de alguna manera nos pueden apoyar en el pedazo de camino que hace falta. En la asociación saben que también tienen que trabajar en obras adicionales como las cunetas. Es lo que se tiene pensado, una primera fase en donde se avanzarían 600 metros, tal vez ahí para hacer la aclaración, Dinadeco ahora quiere caminos que tengan cuneta, que vayan, el camino vaya revestido con su respectiva cuneta para aumentar la durabilidad, eso también aumenta el costo. Entonces, en una segunda fase se tendría pensado avanzar con esa otra parte. Estaríamos hablando que la inversión andaría por alrededor de unos 230 millones la totalidad del proyecto, ¿verdad? ¿Pero no hay fecha? Ahorita no hay fecha, estaríamos esperando que para el 2017 se apruebe el presupuesto por parte de Dinadeco. En la Asociación de Desarrollo de Punta de Espera que se concrete la iniciativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!